Ayer se completó la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League 2-0-1-7-18. Con dos partidos aún por disputar, ya podemos contar siete equipos que saben si pasan la fase o no. Contamos de momento dos eliminados y cinco clasificados, desde 90 minutos traemos la situación de dichos equipos. 7-Bardar, eliminado. El equipo macedonio no ha conseguido sumar de momento ningún punto en las cuatro jornadas que se han disputado y se queda sin opciones de clasificarse para los dieciséisavos, ya que el segundo equipo de su grupo L, la Real Sociedad, suma nueve puntos. 6-Everton, eliminado. Tras la derrota, 3-0, sufrida anoche ante el Olympique de Lyon, el conjunto inglés se queda sin opciones de pasar a la siguiente ronda al haber sumado tan solo un punto en cuatro jornadas. El segundo puesto le queda a siete puntos y le deja fuera de la competición a falta de dos partidos por disputar. 5-Zenit, clasificado. El Zenit ya tiene los deberes hechos, logró la clasificación tras empatar ante el Rosenborg noruego en los minutos finales del encuentro. Un gol de Alexander Kokorin dio a los rusos la clasificación a la siguiente fase en el minuto 93. 4-Esteagua de Bucarest, clasificado. El conjunto rumano hizo válido el punto sumado en casa ante la Poel Virsiva para certificar su pase a los dieciséisavos. El Esteagua se adelantó en el marcador para ser empatado a los pocos minutos, logrando el objetivo a falta de dos jornadas. 3-Dinamo de Kiev, clasificado. El Dinamo de Kiev es otro de los equipos ya clasificados para los dieciséisavos a falta de dos jornadas. Completó una vicoria a domicilio, 0-1, ante el Jungvoi suizo, con un tanto de Baitala Tibuyalxille en el minuto 70 que certificó el pase a la siguiente fase. 2-Arsenal, clasificado. Un Arsenal plagado de suplentes empató a cero ante el Estrella Roja. Sin embargo, la derrota del Bate Barisaf en el otro partido de su grupo le dio la clasificación al conjunto inglés, que lidera el grupo H con 10 puntos. 1-Lacio, clasificado. El equipo italiano es el único que ha logrado los 12 puntos disputados, derrotó al Niza, 1-0, asegurándose así su continuidad en el torneo. El partido se decidió por un gol en propia meta de Maxime Le Marchand en el tiempo de descuento.